Música Vamos a poner cebolla morada que tenemos muy picadita Y vamos a poner pepinillos en vinagre que también tenemos muy picaditos Y vamos a mezclar Añadimos una cucharadita de ajo en polvo Y un toque de pimienta Y mezclamos Cogemos el boulevard Y antes vamos a poner un trocito de lechuga Añadimos la mayonesa que hemos preparado con la cebollita y los pepinillos Así ponemos un trocito de queso fresco Ponemos una salsa al gusto Y ponemos nuez Y ponemos un poquito de cebollito Picadito pleno Música Aquí tenemos salmón ahumado Vamos a cortar Y vamos a enrollar Así como una florecita Como una rosita Vamos a poner aquí Vamos a poner un poquito de cebollita morada al gusto Y un poquito de pepinillo Música Esto al gusto Y ponemos una hojita Música Música De lechuga Música 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 Aquí tenemos una salsa cóctel O salsa rosa Vamos a poner aquí Una poquita de lechuga Música 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 Ponemos una cucharadita Música Ponemos una anchoa Música Ponemos una anchoa Ponemos una cecinita Música Y ponemos tomatito cherry Música Y decoramos con un cebollito Y otro Canapé Delicioso Vamos a montar el reto Música Música Pues mirad Aquí tenemos ya Nuestro delicioso aperitivo O canapé Para reuniones familiares De amigos Fiestas navideñas Fáciles Económicos Y con un resultado Espectacular Espero que os haya gustado Música